Desde hace más de 10 años, Susan vive con dolor. Actividades cotidianas le producen malestar en músculos y articulaciones. Yo ya estaba acostumbrada a sentir dolor en algún grado. Realmente lo veía como algo normal. Lo que detonó fue una caída que tuve. Entonces como que el dolor se volvió más intenso. Después de un peregrinar con diferentes especialistas, hace dos años fue diagnosticada con fibromialgia. Pasé por muchos doctores durante mucho tiempo. También era cansado para mí decir, ahora que me duele. La fatiga crónica, problemas cognitivos, desueño y alteraciones en el estado de ánimo acompañan a este padecimiento. Desde 2007 a la fibromialgia se le incluye dentro de otro síndrome más grande que se llama síndrome de sensibilización central. Porque ahora sabemos que no nada más se incluye en los pacientes el síntoma de dolor, sino también mucho cansancio y grandes alteraciones en funciones de las vísceras que tenemos en el tórax y que tenemos en el abdomen. Pese al dolor, no hay lesiones estructurales en los lugares donde éste se presenta. La fibromialgia puede ser leve, moderada o severa. Y eventos como las crisis emocionales, los traumatismos físicos y las infecciones virales pueden desencadenar los síntomas. La vulnerabilidad está en ser mujer entre 30 y 50 años, sí también algunos componentes genéticos. Es multifactorial el hecho de que se dé el brote y en una persona surja el padecimiento. La fibromialgia no tiene cura, sin embargo, un tratamiento multidisciplinario puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La atención tiene que ser integral, tiene que ser la parte médica, por supuesto la parte psicológica, pero también la parte terapéutica, la parte de nutrición, la parte de rehabilitación. Además, el manejo del estrés y el ejercicio también pueden mejorar los síntomas.